Chula ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivado, loco y desesperado Pierdo la calma cuando tú caminas, me tienes descontrolado Esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento ma, oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento Oh, 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 yeah, oh, oh, baby Cuando mueves tu cuerpo tú tienes talento Baby estoy esperando que te pongas easy Aunque me guste cuando que sea lo difícil Sigue tu juego yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche lo escapamos Pero es maliciosa, otra cosa Te le llamo a tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Yo te lo dije Chula Esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no hayan testigo Esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos Tú tienes talento, señorita Tú sabes que eres una mamacita Vamos que en la noche nos invita Baby ya no perdemos más tiempo que estamos deprisa Señorita tú sabes que eres una mamacita Vamos que en la noche nos invita Baby ya no perdemos más tiempo que estamos deprisa Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento La boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no hayan testigo Esta boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, lo que no hacen los amigos Tú tienes talento, ma Oh, yeah, trombón El señor Dito Nieves Bonito, bonito Díaz, la fama que quemé en el beck El le ofreciaron El mago de Ares Oh, yeah John Bassett, Damon Chino Sensei La 409 Studio Dale, J La fama que quemé en el beck J. Albert is in the house Chula Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah